Esto es el planeta Bienvenidos todos a la nuestra planetiña Aquí si se pasa todo lo que cabe en un guiño Eso cuando mi mamá ha bailado con mi papá Toda mi vida ha empezado y ya le puedo acantar Que cada secundiño nacen como cuatro niños Y en mismo momentiño se despiden dos viejiños Mientras nuestro Ronaldinho va por uno más goliño En fosa de Filipinas está pariendo un bra papá Esto es el planeta El color violeta El que lo prende deja lo que sueño se deja Eso es el planeta Nuestra planetiña es un caos de armonía Y es como el leche cuando le echas al café Negro y blanquillo baila bonita formilla Pero cuando se acaba mezcla ya no hay nada para ver Y no hay ningún cociño que no fuera proceseño No hay ninguna pedriña que nunca se moverá Y cuando pienso así yo me siento que un milagriño No es nada más cumplido de un sueño de realidad Eso es el planeta De color violeta El que lo prende deja lo que sueño se deja Eso es el planeta El que lo prende deja lo que sueño se deja El que lo prende deja lo que sueño se deja Eso es el planeta De color violeta El que lo prende deja lo que sueño se deja Eso es el planeta 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 Gracias por ver el video.